Hola, pueblo dominicano. Hola, mundo. Hola, Estados Unidos. Estoy haciendo estas declaraciones hoy porque quiero que la gente entienda que la relación mía y del Caldenar era una relación privada, no era un proyecto de comunidad. Y yo deseo que dejen de meterse en vida ajena. Segundo, es muy simple. En el 2018 fui escandalizada por la Iglesia Católica en la República Dominicana. Me mandaron a hacer una entrevista el Caldenar López Rodríguez por el hecho de que si no la hacía, la Iglesia Católica me iba a matar. Por consiguiente, el dinero han pasado dos años y medio de acosos. Yo no he podido someter una demanda contra la Iglesia Católica Dominicana. Y siguen acosándome. Siguen acosándome. Han parado todo en los tribunales. No me permiten ver al Caldenar López Rodríguez. Y encima de eso se han robado más de 34 millones de dólares que ha generado la entrevista de Univision, la cual fue mandada a ser por el mismo Caldenar López Rodríguez para que no me mataran a mí. Encima de eso, ¿ok? No quieren entregarme mi dinero. Ni quieren dejarme ver al Caldenar. Y Manuel Ruiz, el ratón ese, vive diciendo al sacerdote que a mí no me toca nada. No sé qué tienen que ver los obispos dominicanos con esto, pero sé que esto tiene que ver con los obispos dominicanos. Quiero mi dinero. No me voy a ir de República Dominicana hasta que aparezca mi dinero. Y quiero ver al Caldenar López Rodríguez. Fueron 20 años con él. A los obispos dominicanos quiero que nos entreguen el dinero de la entrevista de Univision. Aparte de eso, me deben también dinero por los acosos, por casi tres años de acosos y mis teléfonos intervenidos. Una calumnia tras otra han formado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!